Bueno, mi gente, yo hoy estoy viendo muy apagado, yo me voy a bajar ya, y me voy a poner a bailar yo. Miren, a ver, miren pues a ver si cuadran esta huevona ya. ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, papasitos! ¡Ay, papasitos! ¡Ay, papasitos! ¡Ay, papasitos! Y mírame a mí, no seas ingrata, no seas así. ¡Ay, papasitos! ¡Ay! ¡Ay, papasitos! ¡Ay, papasitos! ¡Ay, papasitos! ¡Ay, papasitos! ¡Ay, papasitos!